¡Vamos! ¡Hola! ¡Estamos en el puente de Triana! ¡Estamos en la bombilla de la vela de Triana! ¡Estamos por uno de los paseos más bellos de Sevilla! ¡Es maravilla Sevilla capital! ¡Tira! ¡Se enfoca de Lleulia! ¡Ahora se va a lanzar Lleulia! ¡Esto es bello! ¡Sevilla es bello! ¡Esto 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 es bello! ¡Qué guay! ¡Esto es bello! ¿Eres de Valladolid o en Sevilla? ¡No soy de Valladolid! ¡Por lo menos! ¡Por lo menos! ¿Sabe yo lo que es? ¡Es la torre de oro! ¡Es la torre de oro! ¡No! ¡Si ya se ha quedado! ¡La capilla del Carmen! ¡Pum! 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 ¡El puente de los tordos! ¡Si es el puente del cachorro! ¡El puente de los Lepers! ¡No! ¡Tobús! ¡Eh! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Aquí! ¡Grabalo aquí! ¡Ya! 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 ¡Grabado! ¡Esto está ahí! ¡Está ahí! ¡El puente del cachorro! ¡El puente de los Lepers! ¡O desde allí se hicieron el puente encima de Río! ¡Vamos! ¡Ahí está Acamba ahí! ¡Y en su! ¡Esperándolo! ¡Son piratitos! ¡Van a charan al aire! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! 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 Virad que maravilla de Sevilla Porque esto son... ¡Vamos! Vamos, hay que ser un privilegio de Sevilla y cede a la capital. Tengo unas palabritas para despedir el vídeo. Vamos a pasar a la lado de nuevo. Vamos a ver si nos vamos a ver. Claro, con un refresquito largo.